Buenas noches, lo escuchamos para todos. Vine por respeto a ustedes, puede ser que están trabajando y se merecen que yo no me vaya, sino que todas las preguntas me parece que todos van a preguntar lo mismo, que fracasamos en eso. Si me dejan hablar, hablo, hago un monólogo más o menos, si me pido disculpas pero bueno, yo quería venir por respeto, que son todos trabajadores como nosotros, no quería faltar el respeto. Primero, lo que voy a decir es me siento apenado por estas dos eliminaciones que no era la que esperábamos en este semestre por lo menos entrar entre los ocho y perder el campeonato, por lo menos seguir en la copa pero bueno, fracasamos en muchas cosas, en errores nuestros, principalmente cada vez que nos llegan nos concretaban hoy más allá que si fue penal o no fue penal pero bueno, no supimos, no tuvimos la jerarquía para ganar estos dos partidos que teníamos acá en casa nos costó ganar en casa, cosa que nunca pasaba y nos costó con Hawái, nos costó con Estronche nos costó hoy y no supimos cómo ganar así que, primero quiero pedirle perdón a la gente de Santa Fe porque uno se encaina mucho con me encaina mucho con este club y ustedes lo saben y bueno, le pido perdón a la gente de Santa Fe al corazón lo otro acá, el único culpable de esto no es el presidente ni los jugadores soy yo y yo asumo todo lo que pasó este semestre empezamos ilusionados ganando la Superliga empezamos ilusionados ganando cortando y festejando clásicos también porque ganamos pudimos cortar lo de los clásicos ganamos el otro clásico que era importante para la gente de Santa Fe en América, en Cali después nos pudimos con los otros dos objetivos que teníamos que ir a la copa y pasar y eso así que el único culpable responsable soy yo no son ni los jugadores ni menos el presidente así que ¿cómo sigue esto? no sé pues mi contrato termina todavía no nos hemos juntado con el presidente así que no sé si me voy a quedar o me voy pero yo vine acá lo decía el otro día con unos colegas de ustedes porque la gente lo pidió y si la gente hoy quiere que me vaya o el presidente soy el primero que no le quiero hacer mal a Santa Fe yo vine y vengo para poder llevar a Santa Fe lo más alto posible si vos pensás en todo el año nos vamos con un año bueno porque vos decís ganamos nos llevamos tres títulos la otra vez me fui con dos títulos esta vez me iría con tres títulos mi intención es quedarme pero bueno todo tiene que ver yo soy muy respetuoso de la gente porque los amores como con tu señora ¿no es cierto? se pueden cortar así que no quiero hacerle mal a Santa Fe si yo soy el que le hago mal a Santa Fe soy el primero que voy a dar un paso al costado porque le repito una vez más mi cariño más allá de la profesionalidad y mi trabajo es el cariño que tengo en la institución que me dieron tanto cariño la gente y no la quiero defraudar yo pienso que para respetar a los jugadores y más al presidente que viene haciendo una gestión de 6, 7 de 6, 7 años ganando 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 y llevando a Santa Fe pienso que perdón la altura y los años pero bueno quería decirle eso ¿no es cierto? que vamos a ver cómo sigue el futuro es así pero bueno primero que no se tienen que olvidar que nos vamos de un año o que terminamos un año con 3 campeonatos con 3 títulos ¿no es cierto? que hoy la gente a veces se mal acostumbra y nosotros nos mal acostumbramos ¿no es cierto? cuando ganás ganás y nos tocó perder y hoy es un velorio mi vestuario es un velorio con los jugadores llorando pero bueno tratamos de dar lo mejor no lo pudimos dar nos quedamos en mitad de camino en la copa y nos quedamos en mitad de camino en el campeonato y nos duele más que a todos porque nosotros aparte de tener un cariño grandísimo hacia la institución que nos dio tanto que nos dieron tanto cariño a la gente no pudimos no pudimos darle lo que querían ¿no es cierto? entrar entre los 8 y seguir en la copa pero también lo que digo es que no se tienen que olvidar que este año se lograron 3 títulos y 3 títulos muy importantes a la institución pero bueno le voy a decir eso vine por el respeto a ustedes y les agradezco toda su atención y todo el respeto que tuvieron hacia mí y les mando un fuerte abrazo a todos